Lionel Messi ha dado la cara en una entrevista para Sport y Mundo Deportivo contando los motivos de su frustrada vuelta al FC Barcelona. El argentino dejó claro que la mala experiencia del 2021 pesó demasiado para la decisión que ha tomado en este verano. Messi deja claro que no esperó al FC Barcelona el tiempo que le pedían porque tenía miedo a que al final no puedan inscribirlo y se quede sin equipo. Esa ha sido la principal razón por la que su decisión la toma a inicios del mercado, quiere evitar los corre-corre. Bajar sueldo al jugador y la verdad que yo no quería pasar por eso ni hacerme cargo de o tener algo que ver con todo eso. La verdad que ya es un verano largo el cual no quiero volver a pasar por lo que ya pasé y preferí tomar la decisión antes para terminar ya con esto. Messi dejaba un recadito para Laporta en su explicación de por qué no esperó al Barça. Además del miedo que tenía de no poder ser inscrito, no quería ser acusado si el fichaje no se daba como pasó en el 2021. Un dardo directo para el presidente del FC Barcelona. Además el argentino contó dónde jugará la próxima temporada. El Inter de Miami es el equipo elegido por Messi y el argentino explica que quería salir del foco y de la presión del fútbol de élite. Quiere un ambiente más tranquilo donde su familia pueda disfrutar la estadía. Tomé la decisión de que voy a ir a Miami, que voy a ir a Miami. La verdad que tuve oferta de otro equipo europeo pero ni siquiera la evalué porque mi idea era ir a Barcelona y si no ya salir del Barcelona. Como hablaba antes creo que llegó el momento de analizándolo y pensándolo dejar el fútbol europeo mucho más después de haber ganado el mundial que era lo que me faltaba para cerrar mi carrera por este lado. De esta manera Lionel Messi confirma su fichaje por el Inter de Miami. Oficialmente la aventura de Messi en Europa ha terminado y ahora se viene para América a seguir haciendo historia en el fútbol.